Y llega un momento en esta situación de crisis en que hay ajustes presupuestarios, en que ese ritmo de gasto creciente, que nos ha criticado la oposición, que nos ha dicho que gastamos mucho en limpieza, pero no profundiza en el porqué, se queda en la superficie, limpieza, recogida de basura, etc., y tratamiento de basura, y se hacen más cosas que las hacían antes, eso también es cierto, pues nos obliga a plantear en nuestro plan de ajuste presupuestario unas líneas, una línea roja de gastos en materia de limpieza que no debemos repasar. Y eso genera una situación donde es necesario controlar, digamos, ajustar, disminuir gastos o costes en limasa, que es lo que se está negociando, en definitiva. Y yo creo que ahí la comprensión por ambas partes debe estar, y estoy seguro que estará. Yo estoy convencido, que en Bálaga el sentido común, la elección inclusive de la huelga de Jerez y la huelga de Madrid, más reciente la de Madrid, debe servir a todos. Yo estoy pensando en los trabajadores, en el comité de empresas, la responsabilidad de todos, pero ellos, si quieren, a otros, pero también a todos, evidentemente. Para decir, hombre, si al final vamos a llegar a tal resultado, después de unos días posibles de conflictos, vamos a evitarlos, es lo lógico. Especialmente también por la fecha de la ciudad. La ciudad nunca debe ser rehén de este tipo de cuestiones, y los trabajadores deben darse cuenta que a ellos les interesa, les importa mucho su imagen personal. Viven en la ciudad, no viven fuera de la ciudad. La ciudad tiene sus amigos, sus familiares, y esto lo digo de una manera constructiva, yo no estoy queriendo presionar psicológicamente a nadie, es así. Siempre he aspirado y aspiro a que haya un buen entendimiento, trabajadores y ciudadanos.